Voy a defender lo que tanto te preocupa, tu salud y la de tu familia. Sé bien que sueñas con dejar atrás la pandemia y vivir una nueva realidad. Con servicios médicos de calidad, medicinas suficientes y tratamientos siempre a tu alcance. La salud es un derecho y como gobernadora lo haré valer para todas y todos. Sigamos luchando por ese Aguascalientes sano y fuerte que tanto queremos. Tere Gobernadora, lo que tanto queremos. Candidata de la coalición va por Aguascalientes. Vota Pan.